Antes de presentar la próxima nota, quiero enviar dos cariños especiales para el señor Walter González, que cumplió años el pasado 22 de marzo. Él presta sus servicios en la División Motorizada de la Dirección de Tránsito y unos días antes, el 19, su hijo Matías también estuvo de cumpleaños. Cumplidas con las formalidades de los saludos, la próxima nota la presentamos desde CESE, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. El curso de colorimetría, que ya es un curso que nos estaban pidiendo, es un perfeccionamiento para los profesionales ya recibidos, para los peluqueros recibidos. Las imágenes muestran que son un éxito total. Sí, exactamente, la gente sigue buscando capacitaciones nuestras, por eso realmente seguimos armando este tipo de perfeccionamientos. Para quien quiera tener conocimientos de peluquería básica, ¿cuándo es el próximo curso? El próximo curso inicia el día miércoles 10 de abril a partir de las 17 horas. Es un curso de nueve meses de duración, donde es de peluquería básica. Van a aprender todo lo que es bragging, peinados, alisados, color, y realmente les sirve mucho para empezar a trabajar ya. Digo, como siempre, estamos aquí creando trabajo digno para todas las personas que quieran venir a capacitarse con nosotros. No es el único curso que estamos mostrando este fin de semana. Y estamos mostrando el curso de masajista profesional, que es la vedette también de este lugar. Este lugar empezó con el curso de masajista. Ahora tenemos asociación propia, que es la Asociación Civil de Esteticistas, Masajistas y Cosmetólogos. ¿Hay tiempo de incorporarse al curso que estamos mostrando o ya no? ¿Hay que esperar una nueva oportunidad? Hay que esperar una nueva oportunidad porque realmente los cupos se agotan. Y la próxima oportunidad para ingresar al curso de masajista es el día miércoles 8 de mayo a partir de las 14 horas. Siempre digo, los cupos son limitados, se larga la inscripción, se llena el cupo y estamos planificando nuevo grupo. Así es todo el año.